El Día que Nos Conocimos El Día que Nos Conocimos Te Maldigo Mujer Por Jugar Con Mi Amor Tú Me La Pagarás Pervertida Mujer Por Jugar Con Mi Amor Traicionera Mujer Traicionera Mujer Me Fingiste Un Amor Te Maldigo Mujer Por Jugar Con Mi Amor Tú Me La Pagarás Pervertida Mujer Por Jugar Con Mi Amor Traicionera Mujer Traicionera, vívalo, ahí es Traicionera mujer, me fingiste un amor Te maldigo mujer, por jugar con mi amor Tú me la pagarás, por vertida mujer Por jugar con mi amor Traicionera mujer, que traicionera mujer Me fingiste un amor Te maldigo mujer, por jugar con mi amor